Buenos días, como siempre para ti y para todos los televidentes de a primera hora que madrugan con la señal de nuestro canal regional Teleantioquia, que es pasión por lo nuestro. Así es, como usted bien lo dice, pues ya quedaron definidas las llaves de los cuartos de final, cómo se van a disputar. El Junior que enfrentará a Chicó, la ida será en Tunca, Itagüí se medirá con Santa Fe, comenzando en el estadio El Campín de Bogotá. A Caldas le tocó jugar con el América, primero en el Pascual Guerrero, América que ya está condenado a jugar la promoción. Y por último, Millonarios completará la llave contra el Envigado Fútbol Club, el otro antioqueño que está clasificado en estos cuartos de final. Primero comenzarán en el Estadio Polideportivo Sur, en el Valle de Aburra. Esas son las llaves ya que se definieron ayer en el sorteo oficial de la Di Mayor ayer a las 11 y 30 de la mañana. Nacional y Medellín empiezan a revisar lo que fue su campaña en este último semestre y a pensar ya en la temporada 2012. Mientras tanto, Itagüí y Envigado a organizar las nóminas para comenzar este fin de semana porque va a haber de pronto dificultades para conformar los equipos inicialistas debido a problemas de lesiones e incluso algunos de tarjetas. Pero sabemos que los dos equipos antioqueños jóvenes, Itagüí y Envigado, serán los que lleven la representación de nuestro departamento en esta fase final. Novedades del fútbol profesional y más deportes. Camilo Castellanos. Así es, Juan. Arrancamos nuestro segmento deportivo, entonces contándoles que hay que tener en cuenta en estos cuartos de final que los goles de visitante no valen en caso de empate en puntos. Y la puntuación suma para la reclasificación que otorgará un cupo a la Copa Libertadores y más no para el descenso del año 2012. Los equipos que están pensando que esos puntos les va a alcanzar para sumar en el tema del descenso del año entrante, pues están equivocados porque sólo van a sumar para la reclasificación y no para el descenso. Veamos entonces cómo quedaron esas llaves y cuál va a ser la primera jornada porque arrancará este fin de semana, el primer fin de semana de este mes de diciembre. Cuartos de final, el sábado 3, la ida en la llave A será para Chicó Junior en Tunja, partido que ya está programado para las 8 de la noche. Ese mismo día, a las 6 y 20 de la tarde, América recibirá a Caldas en el Estadio Pascual Guerrero por la llave C. La llave B la jugarán el domingo Santa Fe e Itagüí en el Campín a las 5 y 30 de la tarde. Y un poco más temprano, a las 3 y 30, Envigado recibirá a Millonarios en el Polideportivo Sur, esto correspondiente a la llave D. Esa es la programación oficial entonces de estos cuartos de final, los partidos de ida, serán partidos de ida y vuelta, eliminación directa. Aquí quedarán cuatro equipos nada más en las semifinales de la Liga Postobón 2-2011. 2011, las fechas de las idas son el 10 y 11 de diciembre en las semifinales y los partidos de vuelta se jugarán los dos el miércoles 14 de diciembre. El ganador de la llave A, es decir, Junior o Chicó, se medirá con el ganador de la llave D, Envigado o Millonarios, es decir, Junior o Chicó contra Envigado o Millonarios. Y el otro duelo será el ganador de la llave B, Itagüí o Independiente Santa Fe, contra el ganador de la llave C, Caldas América. Y Itagüí-Santa Fe, contra Caldas o América. Esas serán entonces ya los juegos definitivos de las semifinales. Los dos juegos de la final quedaron definidos para el domingo 18 y el miércoles 21 de diciembre, es decir, que antes de Navidad ya tendremos un nuevo campeón que reemplazará al actual que es Atlético Nacional. En el fútbol de Sudamérica, Liga de Quito se clasificó a la gran final de la Copa Bristol Sudamericana tras derrotar anoche al Vélez Arfiel en Buenos Aires. Desde en la ida había ganado el equipo ecuatoriano dos goles a cero en Quito, entonces el marcador global quedó 3 a 0 a favor de los del Patón Bausa. Vamos a ver las anotaciones o la única anotación y las mejores llegadas de anoche en el José Amalfitani ante 40.000 personas. Esto, un penal claro que no pitó el juez colombiano o el Hernando Buitrago. Aquí la salvada del portero Alexander Domínguez, que fue una de las grandes figuras de Liga de Quito anoche en Buenos Aires. Otro cabezazo de Barcos, que posteriormente fue el único anotador del partido, completamente habilitado, sin marca, cabeceó cerca del palo del portero de Vélez. Esta es una tremenda tajadota, miren ustedes qué voladota la de este portero Álvaro Domínguez, portero de 1 metro con 99 centímetros y que fue convocado como segundo portero en la selección ecuatoriana en los anteriores partidos a la eliminatoria. Reinaldo Rueda lo ha tenido en cuenta y de manera grande respondió anoche en el equipo de Liga. Aquí el único gol al minuto 49, Hernán Barcos, el centro de Reasco, otro de los jugadores de la selección ecuatoriana, la baja muy bien el jugador Barcos y define con pierna derecha al palo del portero Marcelo Barovero. Aquí una jugada que se le pasó a Buitrago, van a ver ustedes en la reiteración el cabezazo, increíble despiadado el jugador de Vélez Arfiel, tuvo que haber sido expulsado. Sin embargo no lo vio ni Imer Machado que era el cuarto juez, ninguno de los líneas y tampoco Hernando Buitrago. Otra tapada de Álvaro Domínguez, la gran figura, victoria de Liga que está instalado en las finales de la Copa Bristol Sudamericana, espera rival hoy entre Universidad de Chile y Vasco da Gama. Ese partido de vuelta se jugará hoy en las horas de la tarde y de ahí saldrá entonces el rival del equipo ecuatoriano que ha sido una de las grandes revelaciones en los últimos años. Ha ganado Copa Libertadores y otros torneos internacionales demostrando con el Patón Bausa que es uno de los equipos más fuertes del continente. En el viejo continente, en Europa, en partido adelantado de la decimoséptima fecha de la Liga BBVA de España, el Barcelona de España se desquitó luego de perder el fin de semana ante el Getafe. Esta vez en su casa, en el estadio de Barcelona, ante toda su gente, logró golear al equipo del Rayo Vallecano. No alcanza todavía al Real Madrid, pero pues sin lugar a dudas le alcanza para mantener esa distancia con el conjunto blanco-blanco que es el líder de la Liga BBVA. Todo gracias a la gran actuación del niño Maravilla, como es denominado Alexis Sánchez, quien ayer marcó dos goles. Nos vamos con las anotaciones y con todo lo sucedido anoche en el Camp Nou, ante 53 mil personas. El primer gol al minuto 29 del chileno Alexis Sánchez. Es un tiro con rosca, o como lo llamamos acá, con comba. Alcanza a pararla y con pierna derecha, a balón parado, define al palo del portero, el balón que se estrella en el vertical y se mete para el 1-0. Este es un tremendo golazo también de Alexis Sánchez, repitiendo al minuto 41 una acción colectiva con Messi. Y finalmente Xavi es el que hace el pase hermoso de taquito para el chileno, nuevamente con pierna derecha. También en la primera parte llegaría el 3-0, minuto 43, David Villa, el jugador de la selección española, jugando de 9. Remató luego de la gran habilitación del brasilero Dani Alves, que estaba en ofensiva en esa ocasión. Ya en la segunda parte, al minuto 49, Lio Messi, infaltable, el mejor jugador del mundo, engañando a Xavi Fuego y batiendo al portero cobeño. Anotó Messi su decimosexto gol, alcanzando a Cristiano Ronaldo en lo más alto de la tabla de goleadores de la Liga BBVA. Entonces Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, los dos son los goleadores de la Liga Española, con 16 goles cada uno. Goleada del Barcelona en el día de su cumpleaños número 112. Volvemos al ámbito local, porque mediante una elegante ceremonia en el poblado de Medellín, se dio apertura a un restaurante donde el fútbol es su temática. La asistencia fue masiva por parte de los espectadores y también de grandes figuras, de grandes exjugadores. Camilo, en la primera hora continuamos madrugando a toda la información deportiva y precisamente en la noche anterior nos vinimos para la inauguración del primer restaurante temático de fútbol. Lo más importante de este lugar es el museo con el que se cuenta, donde hay varias camisas de todas partes del mundo. En especial, la más importante de ellas quizá, es la de Lionel Messi, que utilizó en el último partido contra la Selección Colombia en la ciudad de Barranquilla. Llegó a la ciudad un concepto diferente en cuanto a restaurantes y al mejor estilo de una ceremonia de gala, la improvisada alfombra roja recibía decenas de existentes al evento. Una noche de fútbol para un espacio de fútbol. Un restaurante que sea para la ciudad, con un esquema diferente, digámoslo así, donde vamos a disfrutar de grandes figuras, de grandes ídolos, de fútbol, pero de una muy buena gastronomía. Fue una larga espera, pero uno a uno los invitados especiales fueron llegando a la velada de apertura y ellos coincidían en una misma idea. Ojalá a la gente que le guste los buenos sitios, la buena comida, la buena compañía y un ambiente para hablar y ver fútbol, este es un sitio ideal. Hombre, venir y disfrutarlo, disfrutar de unas buenas imágenes, de historia del fútbol, hablar de fútbol, es algo bien especial. El máximo atrayente de este restaurante es sin duda alguna el gran museo donde se cuenta con las camisetas, balones, guayos, guantes y canilleras, autografiadas por los mejores jugadores del mundo de todos los tiempos. Eso sí, y obviamente, sin dejar de lado lo más importante, su comida. Aunque hay quienes esperan recibir algo de descuento. Yo como lo que sea, a mí lo que me importa aquí es el descuento que me va a hacer Chicho, si no, no vuelvo. Está buena la invitación entonces para asistir a este restaurante con esa temática del fútbol. A Víctor Arisizable y a todos los exjugadores, pues un saludo muy afectuoso de parte de nuestra sección deportiva. Y mucha atención porque quedaron ya definidos oficialmente los finalistas por Medellín y por el Valle de Aburrá para la edición 28 del Festival Internacional Ponifútbol, que arrancará el 7 de enero y se irá hasta el 21 de ese mes en el próximo año, en el 2012. Los nueve clasificados por Medellín son Mirador, del 12 de octubre, Din, Los Alcázares, La Nubia, El Danubio, Fátima, Manrique Central, Moscú 1 y Nuevo Horizonte. Por su parte, en el Valle de Aburrá, los que obtuvieron el tiquete fueron Itagüí, Sabaneta, San Judas del municipio de Bello, Alcaldía de Copacabana y La Estrella. Del selectivo femenino clasificaron Atlético Nacional, Selección Copacabana, Antonio Nariño, Politécnico Jaime Sasa Cadavid e Inter Medellín. Los clasificados oficializaron su participación tras la fecha que se disputó en la Unidad Deportiva de Castilla y en el municipio de Itagüí. Y también concluyó el proceso eliminatorio nacional. El último cupo fue para el conjunto Avenida de Cali de Tuluá, que ocupó el primer puesto en la eliminatoria que se disputó en el municipio de Cartago, en el Valle. Van 26 clasificados hasta el momento y tres invitados. Y eso que restan definir los cupos del oriente de Antioquia y del nordeste y del Magdalena Medio, además de otro invitado internacional. Es decir, que se pone bueno entonces la fiesta de enero, la fiesta del Festival Internacional de Pony Fútbol, que ya cumplirá en el próximo mes de enero su edición número 28. Dos datos al final de nuestra sección deportiva. El primero es que a la una de la tarde hora colombiana, el Atlético de Madrid visitará al Celtic de Escocia en partido de la fase de grupos de la Liga de Europa o la Europa League. Y a las ocho de la noche, el Patriota de Tunja de Boyacá, pues recibirá al Deportivo Pasto en la ida de la gran final del fútbol de ascenso. El que gane esta final de ascenso en partidos de ida y vuelta, pues ascenderá directamente a la primera división del fútbol colombiano. Y el segundo jugará la promoción contra el América de Cali. Todo en deportes por hoy. Muchas gracias Camilo, lo esperamos entonces mañana con mucha más información deportiva. Claro que sí, un feliz día para ustedes. Igualmente para usted Camilo, nosotros a las 7 de la mañana, 27 minutos, hacemos una pausa para comerciales y regresamos con invitados en la mesa de trabajo a primera hora.